Eres un mago, Harry. ¿Ya soy qué? Un mago. Bueno, si lo tienes tan claro, mejor que estés en... ¡Gryffindor! ¿No me habías dicho que tu padre también fue buscador? No lo sabía. Veo que no has conocido a muchos magos decentes. No, nunca en mi vida. Potter, ¿qué haces deambulando por los pasillos de noche? Soy sonámbulo. Acabo de aparecerme, ¿verdad? Desde luego. Y con bastante acierto añadiría... ¡Experto patrono! Ha sido muy noble lo que has hecho. ¿Os apetece una cerveza de mantequilla? Esto... Tienes un poco de... ¿Harry Potter, esa es goma de mascar? No, profesora. Es azufre. ¡Eso es maravilloso! ¿Hay más que tenerlo... ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!